hola chicos estamos en un nuevo error para el canal y hoy lo que vamos a hacer como vieron en el título del vídeo vamos a hacer 100 preguntas en cinco minutos y detrás de la cámara está monce mi prima que también me va a ayudar con las preguntas y también mi prima fufi que nos va a ayudar con el cronómetro 3 ya no tenemos tiempo que perder y pues empecemos ok una lorencia el timer una por las constantes y tres pasatiempo favorito rápida crece en el amor a primera vista sí cuál es tu comida favorita tacos de pollo estación favorita del año estación verano ciudad o campo ciudad comida rápida favorita sushito te gustaría tener un poder si viajar es el futuro o al pasado futuro el secreto más grande que tienes me comí la caja de mi perro cuando era chiquito perros o gatos perros si tuvieras mucho dinero lo ahorrarías o lo gastarías lo estaría todos algún instrumento te casarías bailar o cantar playa o bosque lo que más te gusta de tu cuerpo mis ojos cuáles cuál súper poder tendrías ya lo respondí ese volar qué es lo que más te gusta de una persona su pelo y sus ojos quieres casarte sí descríbete en una palabra inteligente cuantos hijos quisieras tener cuatro bebida favorita cerveza qué es lo que más te apasiona fútbol comida favorita tacos quién es tu ejemplo a seguir podría ser son méndez sueño frustrado sueño que frustrado no género musical favorito pop qué país quieres visitar japón tu mayor miedo la oscuridad podría ser crees en dios sí actor actriz favorito actor actriz favorito no sé vin diesel películas románticas o de terror terror te gusta alguien te gusta alguien sí amas tu vida sí crush famoso mmm no sé no no creo no color favorito azul cambiarás tu pasado algunas cosas cambiarás tu look sí te irías a vivir a otro país sí te has enamorado sí te enojas fácilmente a veces eres rencoroso sí qué te da más miedo aliens o fantasmas fantasmas crees en dios que sí serías vegano o vegetariano no te harías alguna operación yo creo que sí eres celoso no tienes una fobia sí te han dejado de la friendzone sí te consideras atractivo pues más o menos cambiarás el color de tus ojos sí serie favorita mmm ah stranger things no sé te aventarías del paracaídas sí te tatuarías sí te gustaría ser famoso sí crees en la suerte sí te arrepientes de algo no digo sí mayor inseguridad no sé mayor lección de vida no sé tampoco qué te hace llorar películas tristes flora favorita flora favorita sí rápido rápido no sé no sé ni qué es esa pregunta qué consideras raro en ti mmm comerme los mocos le temas a la muerte un poco postre favorito mmm perdón helado alemán eh cambiarás algo de tu físico sí perdonarías una infidelidad sí eres supersticioso no emoji favorito el que saca la lengua así te has roto un hueso no deporte favorito fútbol tu mayor defecto eh ser feo qué harías por amor mmm muchas cosas jajaja si pudieras postularte para presidente lo harías sí pero gobernar mi boca cosa más rara que hay en tu habitación mmm no sé eh cuadro de pues así como de dios y así quién es quién es la persona más importante de tu vida mmm familia bueno eh ¿cuál fue tu última mentira? mmm que sí me tallé bien la cabeza para bañar jajaja jajaja ¿qué comprarías con un millón de dólares? ay ya, ya, ya te acabo no sé ya te acabo no sé, ya te acabo no sé sieringen jamás no sé, ya te acabo ah! ya te acabo